¡Luchas! La rivalidad con estos mini Psycho Circus Usted es la vieja escuela de los pequeños estrellas En contra de esta actualidad Claro que sí Y contra los Psychos Y contra quien se nos ponga Porque ya vieron La gente no nada más quiere los Psycho Circus Sino que también Pentagoncito, Piratita Morgan También la gente corrió nuestros nombres Eso quiere decir que estamos en el gusto del público Y contra quien más se nos presente Y claro, ahorita contra ellos Pirata metiéndose con todo Con el público al final Una abuelita sale a defender a sus nietos Le decías arriba del ring Claro que sí Creo que su abuelita viene con ellos Por eso les dije Son sus nietos Y creo sí Son sus nietos Pero ya vio que arrastriza Les pusimos ¿Qué más quieren? Pentagoncito Un cierre de año 2022 ¿Qué se viene para el 2023? Pues antes que nada Yo creo que se va a incrementar un poquito la rivalidad Con los mini Psychos Porque la gente lo está pidiendo Ya hemos tenido varias presentaciones No solo aquí Hemos sido varios puntos de la República Mexicana Y les hemos ganado Hoy Hoy fue una suerte de estos Psycho Circus Y tal vez La culpa sea de nuestro compañero Que no nos pudo apoyar como debía Pero Esperamos Un mano a uno No una lucha De los Psychos Contra Piratita Morgan Pentagoncito Y un próximo rival Otro más Para los Psycho Circus Señores Agradecerles Tiempo Palabras Y que continúe el éxito Gracias Muchas gracias por el espacio Que nos dan siempre A todos ustedes El próximo año Y próxima Navidad Que se la pasen bien Todos Mucha salud Y mucha paz Feliz Navidad Señores Vengan a mirar